Buen día doctor, ¿cómo le va? Bien, estaba desarrollando mis tareas como médico acá en Bulnes 1127 Sí Ingresa una señora que hace encargas y me dicen que de la radio de Danilo estaban diciendo que yo estaba trincherado en Portela Una forma de decir, ¿no? porque obviamente no está trincherado en la vivienda si no, no estaría acá Claro, no entiendo la fuente que sale y a qué llega, a dónde llega esto cómo salió esto La pregunta es, ¿por qué usted todavía está en la vivienda de Portela cuando usted no es más el médico de Portela? Sí, yo se lo contesto yo no consigo vivienda es lo mismo que dije al municipio La idea mía, ya que estoy jubilado no puedo permanecer en el cargo por el hecho de que ya no pertenezco más al municipio tengo que entregar la vivienda Ajá Pero no se consigue vivienda ni acá ni en San Pedro ¿Por qué motivo no se consigue vivienda? Porque yo supongo que es por una cuestión del gobierno nacional que sacaron leyes Una cosa es lo que el gobierno dice otra cosa es que no haya una vivienda disponible son dos cosas distintas No, no es distinto la gente ahora está renuente a alquilar vivienda lo que quiere es vender y yo no dispongo del dinero para comprar una vivienda para alquilar puedo alquilar lo que pasa es que ¿Usted me dice que en Varadero no tiene una casa para poder alquilar? Son chicas Está bien pero si uno se tiene a ver o departamento Sí o Yo necesito dos habitaciones mínimo Ajá Una cochera un pequeño galponcito no pretendo mucho O sea ¿Usted tiene unas pretensiones para irse a vivir a otro lado? No, no no son pretensiones Y lo son porque si no no tenemos que... Son necesidades Ajá No pretensiones No, no no sé si yo me explico Yo no puedo ir a un monoambiente cuando no meto mis cosas Ajá Y usted me dice que todo Varadero usted recorrió todo Varadero y no hay una casa en esas condiciones Sí señor Yo fui a toda la inmobiliaria tengo gente conocida que están preguntando están en el mercado Y en el mientras tanto digamos el municipio le tiene que seguir pagando a usted el alquiler de la casa o la casa donde está tiene que seguir pagándole los servicios como corresponde No, no me han mandado incluso no tengo por qué negarlo me han mandado cartas de documento intimándome a desocupar la vivienda Sí Mi idea no es usurpar es conseguir la vivienda y realizar el traslado o sea no estoy generando un problema Pero doctor ¿Usted cuándo se jubiló? El primero de septiembre De septiembre o sea octubre, noviembre, diciembre enero, febrero, marzo, abril hace siete meses que está buscando una casa Sí señor es así Y no tiene ningún contacto le ayudamos acá si quiere le publicamos el aviso para que todas las ayudas son buenas para que usted pueda conseguirlo Pero no o sea no lo considera como un abuso digamos quedarse en un lugar No, no, no no tengo vivienda ¿Qué quiere que vaya? ¿Ponga una carpa frente a mi casa? Ajá No tengo vivienda eso es el motivo por el que no entrego la casa O sea, no tiene la vivienda atención o una necesidad porque cuando uno tiene un problema y lo que busca ante un problema que es una solución de manera inmediata entonces dice bueno, me voy a tal lugar consigo alquilo me acomodo hasta que logre conseguir una vivienda como la que busco porque digamos me parece que es ilógico que usted siga viviendo en una vivienda donde además hace su reemplazo no tiene donde estar y tiene que estar pagando un alquiler ¿A usted le parece ético eso? ¿Y que corresponde? Ya estamos mezclando o sea el juego este no es ¿Qué juego? Claro, de que si estoy en ética o no yo no consigo vivienda por lo tanto no me trasladé Discúlpeme pero no es ningún juego son preguntas que le hago o sea Usted está utilizando un bien que es un Yo no estoy fallando la ética Usted está utilizando un bien que es un bien público para trasladarme Usted está utilizando un bien que es un bien público que lo pagan todos los varaderenses cuando usted ya no tiene no presta servicios en la localidad de Ireneo Portela o sea ¿Por qué tenemos que estar pagando todos los varaderenses un lugar si usted ya no es el médico de Portela y no estamos valorando al profesional que está trabajando y no digo con esto que no valoremos a usted ni mucho menos lo que usted haya hecho doctor pero entienda cuál es la situación lógica de esto Yo entiendo la situación y lo acabo de explicar que no me trasladé porque no consigo vivienda Y si tarda dos años en conseguir una vivienda No depende de mí ¿Cómo no depende de usted? Estoy buscando Pero digo y si tarda dos años en conseguir una vivienda ¿Usted va a seguir utilizando la vivienda que es de la municipalidad? Eso no me corresponde contestarlo porque no sé yo no tengo una varita mágica para Pero doctor ¿Quién vive ahí? ¿Usted? O sea ¿Viene para hacer polémica? No Usted vino porque quería saber qué era lo que yo había dicho Yo le estoy relatando lo que dije esta mañana y cómo nos enteramos del tema Entonces mi obligación es preguntarle doctor si pasan dos años y usted no consigue una vivienda ¿Usted va a seguir utilizando? Yo estoy publicando de que yo estoy atrincherado en Portela No Lo dije Lo dije en sentido figurado y hasta Tengo un problema que es realizar el traslado lo estoy tratando de hacer pero ya que después salgan a alargar al aire de que yo estoy atrincherado en Portela Doctor lo dije en sentido figurado y además lo reiteré varias veces Sí por favor adelante Si usted habló yo lo escuché Yo creo que los medios de comunicación tienen que enseñar Sí a la gente o sea no se puede decir por medio por el hecho de tener la facilidad de tener un micrófono a decir cualquier cosa yo no estoy atrincherado eso es lo que le quiero explicar a usted desde hoy Perfecto No estoy atrincherado Yo estoy trabajando como cualquier ciudadano el cual se jubiló por municipalidad y estoy buscando la vivienda para entregarla lo antes posible cosa que no logro hacer Nada más que eso no tengo más que hablar Perfecto Ahora mi pregunta ¿le puedo preguntar ahora? Sí Bueno Pero no con este tipo de palabras Mi pregunta es la siguiente Usted va a expresarla Mi pregunta es la siguiente Usted mientras tarde dos años en conseguir una vivienda ¿Usted va a seguir haciendo...? ¿Estamos hablando de dos años? Yo le pregunto ¿Usted tarda dos años en conseguir una vivienda para alquilar? ¿Usted va a seguir haciendo uso de la propiedad que es que le pertenece a la Municipalidad de Varadero y que pagamos todos los varaderenses? No lo puedo contestar ¿Por qué? ¿Usted lee el futuro? No Por eso le pregunto a usted ¿Usted cree que con este contexto que se le está dando porque si en siete meses no pudo conseguir una vivienda y sigue utilizando lo que es una vivienda que la mantenemos todos los varaderenses y todavía hay un médico que no se puede instalar en su lugar porque usted está utilizando esa propiedad trasladándole un problema personal al Estado Municipal Mi pregunta es si esto pasa en dos años ¿Usted va a seguir haciendo uso de esa vivienda? No lo puedo contestar Lo acabo de decir Lo voy a estar repitiendo Está bien O sea, entonces sí No No sé No dije ni que sí ni que no Pero tampoco empleemos palabras que no van en la ciudad O sea ya me conoce hace 34 años que estoy yo fui el primero en diciembre yo tenía vivienda me pidieron me pidieron que yo me quedara un tiempo más ¿En diciembre usted tenía una vivienda? ¿En diciembre del año pasado? Para poder alquilarla o poder hacer una entrega ¿Y por qué no la alquiló? Porque me pidieron la municipalidad que yo siguiera las funciones Pero y si además usted sabía que en algún momento se iba a retirar ¿Por qué no hizo ya el alquiler de esa propiedad? Porque lo que yo estaba haciendo en el trabajo en marzo No había desde septiembre un médico Yo tuve que prestar servicio y no pude hacer más nada Hasta el momento que llegó la jubilación yo estuve trabajando Colaboré con el municipio Pero de todos modos usted sabía que digamos tenía que dejar ese lugar No, a mí me cae de sorpresa la jubilación el primero de septiembre Por eso mismo lo digo O sea, si uno no está preparado no tiene respuestas Yo entiendo Y yo las respuestas las quiero dar en forma lógica Doctor, yo entiendo Pero no estoy atrincherado Yo entiendo lo que usted quiere decir Y tampoco estoy diciendo que me voy a quedar dos años Eso lo dice usted Yo entiendo lo que usted quiere decir Ahora, lo que no hay es justificación Si usted en el mes de septiembre sabía que se tenía que jubilar y usted me decía No sabía que tenía que jubilarme Y no le llega la notificación ya de que la En septiembre Bueno, entonces sabía que en algún momento ese trámite se iba a cumplimentar y que usted una de las condiciones que debía hacer era entregar la vivienda Entonces, si en diciembre ya había conseguido una vivienda ¿Por qué no la alquiló? Para su uso de tenerla en reserva porque fíjese lo que le pasa siete meses después que está buscando una propiedad y no encuentra Como todo ser humano yo tengo mis equivocaciones y no es por maldad Es aprovechamiento entonces A mí esto me sirve para aclarar las cosas a la población pero también yo veo en usted un trato que no es que se corresponde Me habló de atrincheramiento me habló de que pasaron siete meses que yo ya sabía Y es parte de la lógica O sea, es de todo lo que averigüé en estos últimos días Hasta el día de ayer estuve averiguando sobre la situación de la vivienda Y bueno, usted dijo hace unos minutos que incluso puede ayudar Con todo gusto Doctor Nos ofrecemos para decirle que si hay alguien que si hay alguien que tiene una vivienda para alquilarle que usted necesita en estas condiciones con todo gusto se lo facilitamos Pero sí ¿Cómo no? No tengo ningún inconveniente en hacerlo Pero entienda cuál es nuestra postura frente a esto Es la misma postura que la mía O sea, si yo me jubilé tengo que darle paso al próximo médico que viene a ocupar el cargo No tengo vivienda por eso no me trasladé Eso es lo único que le puedo decir No que van a pasar dos años o que yo estoy empecinado en no entregar la vivienda No, no, no Nada que ver ¿Usted consultó con alguna inmobiliaria? Con toda Y tengo gente que me está buscando también Ahora ¿Y cómo está su situación digamos judicial? Porque una de las cosas que supimos es que la municipalidad lo intimó a que usted desaloje la vivienda mediante una carta de documento ¿Y usted respondió esa carta? Sí ¿Y qué le dijo el municipio después de eso? ¿Volvió a tomar contacto con alguien de la municipalidad? Es permanente es un perseguimiento Acá lo que quiero que se entienda es que yo quiero entregar la casa O sea no la entrega porque no consigue la casa que usted quiere Exacto eso quiero que usted me entienda Bueno Vamos a ayudarlo a ver si consigue la casa doctor Que no sean palabras solamente No, no por supuesto A ver yo no le puedo ofrecer una casa porque no tengo pero digamos supongo que alguien embaradero se va a solidarizar con usted y que pueda conseguir una vivienda para que pueda entregar la propiedad Lo que yo puedo decir con respecto a lo que pueda pensar la población en cuanto a que me pueda alquilar Esa vivienda que yo estoy ocupando de la municipalidad en Portela Yo vengo hace 35 años a conocer la vivienda Era humedad todo Gotera No se había pintado Lo único que estaba cortado el pasto ni una sola plantita de jardín había Las luces eran las bombitas de esas de antes colgando nada más No tenía puertas la vivienda Yo a través del tiempo le puse las puertas el portón Todo con mis manos Y la casa la reciclé yo La pintó mi suegro con un señor Río que trabajaba en la calle Un empleado municipal Un empleado municipal O sea eso es lo que proveyó el municipio O sea los materiales y ese empleado municipal es lo que proveyó el municipio para que yo pudiera ir a vivir a esa casa Le estoy repitiendo que tenía humedades tenía goteras no andaba el calefón no andaba la cocina Esas cosas las tuve que poner yo No era una casa habitable Ahora la dejo habitable Pero usted que le está reclamando al municipio que le pague por todos los arreglos durante 30 años Al contrario Por la sala las cosas que yo usaba ahí las dejé Al contrario me voy con el orgullo de haber mejorado la casa Lo común es que el inquilino o no todos pero algunos no se preocupan por dejar las cosas bien Yo he cambiado grifería La mantención Yo la realicé la mantención Van a encontrar que que las ventanas están podridas pero que estuvieron siempre podridas Vinieron 3 veces carcinteros de baradero Doctor Yo le entiendo todo lo que usted me cuenta y me parece bárbaro porque además uno cuando alquila un lugar lo primero que tiene Mire, esto por ejemplo nosotros lo hemos mejorado notablemente desde el momento en que llegamos Ahora eso no invalida que usted tiene que dejar la casa porque no le corresponde a usted No, no, no me entiende No me entendió Lo que yo le estoy diciendo que mi carta de garantía de que yo voy a cuidar la casa es justamente la casa de portela La casa de portela Ok Para que sepan lo que le vayan a alquilar Lo único Tengo tres falencias que son las cortinas que ya estaban con ese problema las cortinas de las ventanas Bien Después todo lo demás lo he recuperado yo Bien Algo que no quiero que lo tome a mal porque usted está muy susceptible esta mañana pero digamos en treinta y pico de años de trabajo no tuvo posibilidad de comprar una vivienda porque los médicos ganan bien de comprar una vivienda de construir Usted está tomando en cuenta a todos en la bolsa o sea el sueldo municipal es un sueldo municipal no es alto reconozco que sí que pagan a término todo pero no es un sueldo alto y yo prácticamente estaba a full para la municipalidad yo no podía cobrar aparte Claro Pero usted no tiene pacientes de PAMI también Eso es ahora Eso es ahora Hay que separar las cosas cada cosa en su tiempo Y con los vecinos de Portera ¿Cómo se lleva? Como todos con algunos bien y con otros mal Porque lo han criticado mucho usted ahí en Portera Y algunos me habrán alabado Ajá Por la atención médica porque decía que iba y no lo atendían ¿Usted sabe lo que ha pasado? No, no, no Yo No es la primera vez que hablamos doctor de algún tema de esto A mí me pagaban por seis horas semanales o sea por seis horas por día 30 que serían de lunes a viernes 30 horas Sí Yo después iba a hacer mis trámites personales Ese fue el problema que yo se iba a ir con algunos Nada más que eso Nada más Bueno Le prometo que nos vamos nosotros nos ofrecemos para ver si hay alguien que tiene una vivienda en alquiler en las condiciones que usted la busca de poder facilitarle su número de teléfono y demás para que pueda ver si logran encontrar una casa Bueno Muchísimas gracias Y le agradezco además que haya tenido también la amabilidad de haberse acercado hasta la radio a hacer las aclaraciones Y le repito lo que dije que lo lo del médico atrincherado lo dije en broma desde que comencé el programa porque además lo fui aclarando todo el tiempo si no usted no estaría acá No, no yo no sabía sino que yo vine Y le agradezco a la oyente que le avisó además que yo estaba hablando en la radio así que se lo agradezco muchísimo a la persona que también le avisó y que permitió que usted pudiera venir a hacer esta nota con nosotros Bueno Estoy dispuesto disponible para lo que sea Le agradezco y vamos a ver si le pido que por favor ahí la producción le va a tomar bien todos los datos a ver si logramos que pueda encontrar alguna casa Bueno Gracias doctor Bueno el doctor Zarate el médico de la localidad Irineo Portela vino hasta los estudios de la radio a aclarar su situación con respecto al tema de la vivienda municipal y bueno ustedes lo han escuchado ahí en un rato también voy a hablar con el doctor Brayar que es el asesor legal de la municipalidad que también quería hacer algunas consideraciones con respecto a esto así que lo vamos a hacer en algunos minutos con respecto a esto